Hola, buenas tardes amigos. Hoy tenemos una invitada súper especial, es Yamile Sale, para hablarnos sobre el cambio inmobiliario en el Perú. El cambio se está dando, pero les voy a comentar un poquito quién es Yamile. Y es de Operaciones de Latinoamérica de Reality Server, empresa canadiense proveedora del sistema MLS en USA, Canadá, el Caribe y Latinoamérica. Ha participado como panelista en congresos de National Association of Realtors en Estados Unidos, Fedelonjas en Colombia y MLS España. Desarrollado e implementado sistemas y cultura MLS en Panamá, Colombia y Puerto Rico. Bueno, y ahora en Perú. Homesteller, MBA for University of Victoria, Canadá. Administradora de empresas por la Universidad de Lima. Ha trabajado en diversas industrias como la minera y el retail en logística, administración y finanzas. Bienvenida Yamile, aquí tienes a tu público peruano. Mónica, muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Para mí es un placer estar contigo en este live. Una vez más, yo soy fanática de tuya todos los jueves a las 4 de la tarde. Porque aprendemos mucho, ¿no? De cada invitado, de las preguntas que haces. Así que es un honor para mí estar hoy día con ustedes una vez más. Gracias, gracias a ti por darnos este tiempo tan valioso. Mira, cuéntanos un poquito cómo llegas desde Perú hasta Canadá a trabajar en esta gran empresa. Bueno, hablando de cambios, una pregunta tan precisa, Mónica. Yo trabajaba, como bien dices, en una empresa de retail y uno quiere crecer, uno quiere expandir sus horizontes. Y llegó un momento en mi vida que decidí empezar una transformación y romper con todo, ¿no? Y qué pregunta, porque va justo el cambio, ¿no? Y el cambio a veces nos asusta, nos paraliza, pero crecemos. Y contestando tu pregunta, pues en eso yo quería hacer una maestría, la quería hacer fuera. Y era empezar a aprender el idioma. Entonces vine, estudié inglés y de ahí continué acá. No regresé al Perú como por dos años o un año y medio. Y para mí fue muy difícil, pero porque lo llevo en mi sangre, lo llevo en mi cultura, lo soy. Yo me he autodenominada la embajadora de Perú aquí. Me imagino, me imagino. Hacía reuniones con mis amigos. Yo voy a hacer una confesión pública. Yo nunca cociné mi vida un par de cositas. Y entonces cuando estuve aquí, comencé a aprender. Y es parte de un crecimiento el que tuve. Porque tuve que desarrollar otras cosas que no había desarrollado en Lima, ¿no? En Perú. Estaba entre una nueva realidad. O sea, sales de tu zona de confort. Y hablando del cambio, ya hizo. Entonces, bueno, estudié inglés y luego de ahí fui admitida a la universidad. Terminé la maestría y empecé a trabajar en esa empresa por casualidad. Y ya van varios años. He crecido. Estoy muy contenta porque hemos visto muchos cambios positivos en toda Latinoamérica donde hemos operado. Y bueno, también he visto los cambios en otros países de habla inglesa donde operamos, ¿no? Mira, ¿qué expectativa tienes para Perú? ¿Cómo ves Perú? Creo que hemos comenzado bien, ¿no? Ya se ve el cambio inmobiliario en el Perú. Estamos trabajando de diferente manera ahora. Las expectativas son muy grandes, sí. Primero, lo primero que quiero decir a todos nuestros oyentes, escuchas, colegas y amigos, es que esta es una industria noble. Y es una industria en donde no importa qué situación estemos pasando, la gente siempre va a necesitar comprar una vivienda porque es una necesidad. ¿Ok? Entonces, eso quiero darles un poco de tranquilidad. Número dos, las expectativas que yo puedo tener para Perú es que se desarrolle un mercado en donde empiece a haber más transparencia, más colaboración, que yo me olvide de que esto es mío, 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 mi tesorito como mi propiedad única y que empiecen a trabajar y pensar en quién es el beneficiario, que es tu cliente, a quién estás representando y por él tú te debes. Lo demás sale por añadidura, o sea, un buen servicio, un buen trabajo profesional hace que el cliente después te recomiende y tú te vas a ir distinguiendo del resto. Eso tiene que ir acompañado con promesas que tú les vas a hacer, que vas a ser capaz de poder cumplir. Tampoco puedes prometer cosas que no vas a poder hacer porque pierdes confianza y este negocio es de personas y de confianza. Entonces, ¿cómo vas desarrollando la confianza? Pues la vas desarrollando poco a poco, como cuando vas haciendo amigos, no confías inmediatamente, pero para eso tienes que tener entrevistas con el cliente, ¿no? Tenemos en MLS Perú una serie de capacitaciones en donde nos enseñan cómo trabajar con un cliente. Entonces, eso es bastante importante. Pienso que el mercado de Perú tiene muchísimo potencial para crecer, crecer bien, ¿no? Crecer, que las operaciones roten muchísimo. En la entrevista estábamos conversando y te mostraba cómo se vende acá, ¿no? Es increíble cómo tú no puedes tener ni siquiera un solo producto, digamos. No tienes el inmueble, pero tienes al comprador. No importa porque a través del MLS tú entras y encuentras toda la oferta inmobiliaria en un solo lugar y los realtors están obligados a colaborar. Entonces, si yo tengo un cliente y te solicito una cita a ti, tú tienes que colaborar conmigo en facilitarme eso, ¿no? Para poder hacer el negocio, digamos, compartido. Esa es una premisa importante dentro de un MLS, la colaboración. Y eso se basa en un MLS. Entonces, yo pienso que vamos a desarrollar un mercado muy grande. Ya estamos viendo, tú eres testigo de eso contigo misma. Le volteo la pregunta, Mónica. ¿Cómo era tú antes y cómo es tú ahora en cuanto al MLS? O sea, es una decisión de cómo trabajar, ¿no? Quiero trabajar así de manera champú, inseguro, que me roben las comisiones o quiero trabajar de una manera más profesional, más segura, haciendo bien las cosas. Entonces, vuelvo y digo, marca un antes y un después. Exactamente. Antes, no trabajábamos, digamos, tan dedicados al servicio al cliente. Ahora competimos, es en servicio. Más son propiedades, porque las propiedades las podemos tener todos. Yo capto una propiedad en exclusiva, porque el requisito para estar en la MLS es tener propiedades en exclusiva, no como antes que todo el mundo tenía, no. Ahora, somos representantes exclusivos y compartimos con todos los miembros de la MLS. Y por eso ya Mille me decía en una entrevista previa que no es un portal, es una cultura de trabajo basado en la colaboración. Y eso lo tenemos que entender muy bien y cambiar el chip, ¿no? Comenzar a trabajar en exclusiva y representar en exclusiva a todos nuestros clientes. O sea, aquí el tema va en que en un primer momento, digamos, todos, entre comillas, vamos a competir por el cliente propietario, ¿no? Hasta que el propietario y cada uno dirá cuál es su oferta de trabajo, su oferta se va a vender mejor a ese propietario. Y la persona que conecte con el propietario, pues firmará la exclusiva. Hasta ahí, perfecto. Ahora, yo ya tengo la exclusiva con este propietario. Yo ya me casé, o él se casó conmigo, somos partners, somos compañeros, somos miembros del mismo equipo y trabajamos en común, trabajándonos juntos. Pero eso no significa que yo tenga que vender el inmueble. Yo lo pongo al mercado para que cualquiera de los agentes del MLS lo venda, ¿no? Y sea el causante de la venta y yo comparta ese honorario con esta persona que ha sido el causante de la venta, causante de la venta, ¿no? Que me solicitó una visita, su cliente visitó el inmueble y ya, oh, te voy a compartir comisión, ¿no? Es con quien se cierra el negocio, ¿no? Y que ha causado la venta, vuelvo y digo. Entonces... Ha brindado un servicio integral al cliente. Ahí viene la segunda parte, la cooperación. La co... Ahí somos competencia. Nos convertimos en partners, ¿no? En socios estratégicos, básicamente. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que el MLS tenga inventario para que cualquiera que no tenga pueda mover ese inventario. ¿Cuánto te cuesta a ti como broker tener a agentes inmobiliarios para acceder a un inventario mucho mayor? Pero si tú ahora, a través de eso, a través del MLS, tú puedes... Dos cosas, ¿no? Uno, si no eres un agente que recién estás ingresando, eres un broker que no tiene mucho inventario, pues puedes mover el inventario del resto. Por el otro lado, eres un broker que tiene mucho cliente, pero no te das abasto de poder atenderlos propiamente dicho. Pues coges la oferta y la subes ahí. Entonces tienes los otros que colaboran y le dan vuelta al inventario. Aquí el kit no es... El kit del asunto no es tener por tener, ¿no? Aquí se trata de tener la cantidad de inmuebles o de propietarios o clientes que yo pueda trabajar correctamente y brindarles un servicio a uno. Entonces, si yo puedo trabajar muy bien con 10 propietarios, con 15 propietarios, yo me debo a esos 15 propietarios porque han depositado esa confianza en mí. Yo tengo que hacer un trabajo de calidad, de hacerles un reporte semanal de qué es lo que está pasando con la propiedad, monitorear los precios, trabajar el tema de las visitas, ¿no? Trabajar de repente, bueno, prepandemia, open house, que es una técnica de promoción de propiedades aquí muy importante. Yo te estaba contando cómo fue la venta de esta casa que estábamos viendo previamente y que fue una locura. La historia, lo puedo mostrar después si así lo consideras. Pero estas son técnicas que hacen que tú puedas servir mejor a tu cliente, en este caso al propietario. Es importante que tú no trates de abarcar tanto. El que mucho abarca, poco aprieta. O sea, que te especialices, ¿no? En qué tipo de negocio vas a trabajar, qué tipo de cliente vas a trabajar, qué tipo de zonas vas a trabajar. ¿Qué más? Es importante también que te concentres en ese número de propietarios. En este caso, supongamos que yo solo quiera trabajar con propietarios porque ahí está el kit del negocio. Y que ellos quedan tan felices que después me recomienden. Entonces, se va uno y yo capto otro. Entonces, mantener a esa cantidad de propietarios en un número estándar, digamos, con el que yo pueda trabajar. Creo que eso también lo escuchamos de Juan Pablo Serrano, creo, en una entrevista que hizo contigo. Entonces, ya te digo lo que son el trabajo de gente que ha hecho muy buenos negocios y que ha cambiado su manera de trabajar, ¿no? Porque antes ellos se concentraban en trabajar por trabajar, en buscar el cliente, el cliente entre comillas, porque no era cliente realmente. O sea, era una persona que simplemente había dicho, bueno, ya, te la voy a dar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y realmente no trabajaba contigo, no se casaba contigo, no tenía mayor relación de fidelidad hacia ti, digámoslo así. Entonces, tú veías una propiedad, la propiedad, disculpame, la prostituían, le ponían 50 mil carteles, ¿no? Y nadie se hacía responsable de nada. Entonces, tú de repente estabas con miedo de invertirle en marketing, que podrías hacerle una súper publicidad, hacerle fotografías de calidad, hacerles una campaña de marketing espectacular. Pero, ¿con qué garantía si no tienes la seguridad de que tú tengas esa garantía de que te van a respetar a ti la comisión? ¿No? Porque ha habido casos, y seguramente aquí dentro de la audiencia que estamos ahora teniendo, han habido casos en donde él ya ha conseguido al comprador y probablemente le hayan dicho, no, sorry, ya la vendí. La vendió el propietario directamente a un precio mucho menor, en otras condiciones. Entonces, esto no funciona, no funciona para ti en un mercado abierto donde hay captaciones abiertas, no funciona para ti como agente inmobiliario porque no tienes seguridad de recibir tu comisión. Y tampoco para el propietario porque nadie se responsabiliza de las estrategias de mercadeo, promoción y la venta de su propiedad. Entonces, se demoran más en vender, se pierde, digamos, el momentum que se llama aquí. La propiedad tiene más días en el mercado, es sujeto de mayor número de negociaciones y el precio a tendencia a la baja. Entonces, no es un modelo de negocio efectivo. Entonces, volviendo a la primera pregunta, ¿qué espero? Pues espero que este modelo de negocio evolucione, ¿no? Que ellos ya se quiten ese chip de querer trabajar de esa manera porque es improductivo, es ineficiente, pierden dinero y tiempo. Entonces, es cuestión de que yo tome la decisión hoy día. Quiero seguir trabajando, perdiendo dinero, esforzándome por gusto porque no logro tener una certeza o quiero trabajar de una manera más eficiente, más profesional, brindando un mejor servicio a mi cliente. Es una decisión, nadie te va a obligar, o sea, o lo haces o no lo haces. O quieres pasar el lago, el charco, no puedes estar con un pie aquí y otro pie allá. O decides o no decides. Y yo creo que ese es el mensaje, el cambio es ahora, ¿no? Porque ahora en tiempos tan complicados es cuando más tenemos que ser más profesionales. Nuestros clientes están ansiosos, nuestros clientes están temerosos. No sabemos qué va a pasar en la incertidumbre en donde estamos en el Perú. Entonces, nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes y ser absolutamente transparentes con ellos y darles tranquilidad en base a nuestro profesionalismo. Entonces, ¿cómo vas a poder trabajar de esa manera? Trabajando siempre en un listado abierto. Volvemos al mismo punto. El gran cambio, ¿no? El cambio es el cambio de mentalidad. El cambio de, bueno, dejo de trabajar de esa manera, trabajo en colaboración, respetando reglas, ¿no? Porque al trabajar en esto del MLS, perdón, te ciñes a un reglamento, ¿no? Entonces, me ciño un reglamento que me dice y me direcciona qué es lo que puedo o lo que no puedo hacer para el beneficio de todos. La información, ¿cuál es el beneficio del MLS? Pues tienes mucha información, mucha transparencia. No es un portal, tenemos campos que son muy, muy importantes, como por ejemplo, los días en el mercado. ¿Cuánto tiempo está una propiedad en el mercado? Tú no sabes en un portal. O sea, son cosas que no te van a ayudar a la toma de decisiones. ¿Cuán importante es la información en este momento, no? Es oro. Y ahora, ahora Yamile nos va a mostrar, no toda, porque toda sería infinita, la información que podemos obtener a través del sistema de la MLS, pero ya comenzaron los saludos, Yamile. Bueno, aquí tenemos a Katy, Katy Cacho. Buenas tardes. Hola, Katy, ¿cómo estás? Katy siempre es fan y ya tenemos varios oyentes que me imagino que se estarán preguntando, pero ¿cómo hago el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿No? Hablamos de, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Este tema de la MLS va acompañado de una academia MLS, donde jugamos todos estos temas que he mencionado Yamile, que es la captación en exclusiva, cómo hacerla, la técnica, la actitud que tenemos que tener, la forma de pensar, porque de verdad es cambiarse el chip. Antes decían, capten todo lo que puedan y ahí se va vendiendo. Ya no. Con la situación actual, tenemos que ser muy efectivos, amigos, muy efectivos. Y la MLS nos da la información suficiente como para tener esa efectividad. Aquí tenemos también un comentario de Juan José Mesías que dice, ah, muy buenas tardes con todos, un invitado de lujo. Y a mí le salen. Gracias. Con y Córdoba, buenas tardes con todos. Jorge Cabrera, buenas tardes. Sandra Silvas, buenas tardes con todos. Fernando, buenas tardes, colegas. Carlos Salazar, buenas tardes. Juan José, genera sinergia colectiva con todos los integrantes del MLS, con la confianza de que trabajamos con personas y empresas bajo las mismas normas de ética y con un servicio de calidad frente al cliente, exacto. Mejor no lo pudo haber dicho yo. Sí, un resumen hizo. Osvaldo, buenas tardes, colegas. Les saludo desde la ciudad de Trujillo. Osvaldo, gracias. Bienvenido. Bienvenido. Mira cuánta gente tan amable tenemos interesada en este tema, porque realmente yo estoy segura que todos ellos ya están en el cambio. Sí, es importante. Hay que acordarse que nosotros no trabajamos con inmuebles, sino con personas. Y como personas tenemos que ser empáticas. Hay mucho, y quiero repetir esto bastante, sobre todo en este momento hay mucha necesidad, mucha angustia, entonces tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del cliente y ser profesionales en el manejo de nuestra relación con el cliente. Eso quiero dejarlo claro, porque en las circunstancias con las que estamos viviendo, tan distintas en estos momentos, hay que darle tranquilidad a nuestro cliente. Pero también hay que aterrizarlo, ¿no? O sea, hay que ver la necesidad y la urgencia de querer vender. Entonces, unos precios, el mercado fluctúa mucho. Tal vez la expectativa del cliente en cuanto a precios es una expectativa antes de pandemia que de repente ha variado totalmente. Entonces, tenemos que también nosotros saber captar, captar bien. Y eso es parte de la academia que contabas, ¿no, Mónica? Se toman muchos temas muy interesantes y que ayudan a que tu formación sea la de un profesional, ¿no? Hablamos un poco de los precios, hablamos un poco de manejo de objeciones, hablamos de homestaging. Entonces, es una parte muy importante el tema de la formación y esa es otra cosa que quiero resaltar. El tema de la formación es vital en este negocio. Es, 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 este, es, nadie te va a quitar lo que has aprendido. Entonces, invierte en tu educación, ¿no? Otro consejo que yo siempre doy es que este negocio, vuelvo y digo, es de personas y de relaciones. Entonces, cuanto más nos relacionemos con gente, ya sea de acá o de más allá o del extranjero, podemos aprender, busquen mentorías, busquen colegajes, porque eso nos va a ayudar a ver cómo se maneja el negocio en otros lados que ya están un poco más avanzados. Entonces, por ahí también hay que, hay que, hay que ver, buscar líderes para que podamos aprender de ellos, ¿no? Este, el MLS está haciendo un trabajo impecable, tratando de brindar cada vez más temas de formación con formadores de alto nivel, nacionales e internacionales. Entonces, sí, recomiendo muchísimo que estén atentos a la nueva academia y la posibilidad de unirse al MLS para hacer este cambio que estamos conversando. Bueno, esta academia comienza el 9, tienen toda la información en las redes y en los chats de MLS y de AVI también. Sí, vamos a ver todos esos temas de los cuales estamos hablando y profesionalizar el rubro inmobiliario, porque nosotros somos profesionales, por eso nos consultan, por eso asesoramos al cliente y le damos el mejor servicio. Asesoramiento. Asesoramiento. Quería tocar el tema del precio. Antes, un saludo a José Sarmiento, que también está saludando. Ahí está. Mira, el tema del precio, tan importante en este momento. La M, el sistema de MLS, este, te va a dar el precio real en que se vende la propiedad. Ahora, en ninguna parte vas a conseguir esa información como para hacer tu ACM, análisis convertible en el mercado. Solamente en el MLS. ¿Por qué? Porque nosotros introducimos ahí también esa información. Todos lo vamos alimentando cuando sale la oferta, cuantos días está en el mercado, cuándo se vende y a qué precio. Cuéntanos, Yamile, ¿qué otras informaciones, aparte de esa tan valiosa, nos puede dar la MLS, el sistema? Sí, mucha gente confunde una MLS con un portal inmobiliario. El portal simplemente es una base de datos en donde se muestran las fotografías y la parte pública que el público quiere ver sobre un inmueble, ¿no? Bastante general. Una MLS es no solo la herramienta de sistema como tal, ¿no? Sino es la cultura y de colaboración y de reglamento, ¿no? Que nos dice por dónde ir o por dónde no ir. Y el sistema te ayuda, pero hay que cambiar nuestro chip. Bueno, estoy repitiendo muchísimo ciertas palabras de colaboración, de confianza, de cambiar el chip. Porque por más sistema, el mejor sistema del mundo lo puedes tener, pero el sistema no va a hacer el trabajo por ti. El sistema no va a ir a hablar con el propietario, el sistema no va a trabajar con un cliente ni nada. El sistema te ayuda a tomar decisiones, a ver precios, a hacer análisis, a buscar la información, pero no a darle el servicio al cliente. Eso lo tienes que trabajar tú y tienes que generar esa confianza con el cliente. O sea, quiero dejar un poquito en claro eso. El sistema es buenísimo, te ayuda muchísimo, pero también tienes que chambear tú, ¿no? Digamos, tienes que hacer tu parte. Ahora, contestándote la pregunta. Tenemos muchos campos en donde tú puedes saber, por ejemplo, si tú estás asesorando a un inversionista, ¿ok? Tenemos campos en que nos van a ayudar, por ejemplo, si el departamento actualmente está, tenemos un apartamento en oferta. Yo estoy asesorando a algún inversionista. No solamente es el tema de location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. Si no, también de repente me va a interesar a mí qué números me genera ese apartamento o ese departamento. Entonces, yo en el MLS tengo si está alquilado, cuánto está alquilado, cuándo vence el contrato. Eso me ayuda a generar y a la toma de decisiones de mis clientes, dependiendo a qué tipo de cliente yo esté asesorando. Otro campo, por ejemplo, es un campo si tenemos un tema legal. También tenemos que hacer el disclosure con referencia a eso. Entonces, eso va más allá simplemente de lo que es un portal, ¿no? Con respecto, tú habías dicho algo muy interesante que era, y lo vimos en la frente de vista, que era el tema de, nos dice, y cuando hablo de transparencia, es transparencia absoluta. ¿En qué sentido? Bueno, yo puedo saber, por ejemplo, cuándo ingresó el inmueble al sistema, cuántos días van desde que se ha ingresado, cuánto ha sido el precio original, cuánto es el precio actual, ¿no? Que ha habido variación. Y eso va de la mano, por ejemplo, con los días en el mercado. Más días en el mercado, más sujeto de variación es. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nuestra tarea de hacer un buen análisis de precios, ¿no? Y lo que tú decías, el análisis comparativo de mercado, como ponemos las ventas, estamos obligados a hacer los cierres de ventas. Entonces, después tenemos un módulo que nos permite hacer un comparativo de las propiedades que, por ejemplo, voy a captar un departamento en Miraflores, dos dormitorios, dos baños, en tal lugar. Entonces, yo quiero ver que, quiero hacer el análisis comparativo de mercado para poder salir al mercado, ¿no? Lo puedo hacer por tres motivos. Lo puedo hacer porque quiero salir al mercado y quiero ponerle un precio vendible, no el precio que el cliente quiere. Eso es otra cosa importante. Quien determina el precio no es ni tú ni yo, ni el cliente, es el mercado. O sea, si el cliente quiere vivir su sueño de cobrar un millón de dólares, bueno, te cuento que no lo va a poder porque el mercado te paga 700 mil. Y si tú aceptas, si tú aceptas trabajar con el millón de dólares, te quemaste. Te lo digo de frente, te quemaste, perdiste reputación y simplemente para eso mejor dile, ¿sabes qué? Dice, no, no lo vas a vender, tomo mi tarjeta y cuando ya estás dispuesto a realmente trabajar, me llamas. Y eso funciona en el Perú, en Colombia, en Panamá. Tengo testimonios de todos lados con lo mismo. O sea, los clientes regresan, regresan porque tú le dijiste la verdad, porque le dijiste qué es lo que iba a pasar. Entonces, tú haces tu análisis, el sistema se basa en tres cosas, tienes lo que está de oferta en ese momento, tienes lo que está vendido hasta hace seis meses, ¿no? Esa es la carne, lo que el mercado está pagando, ¿no? Tú puedes hacer el comparativo y luego lo que ya venció. Entonces, tú simplemente pones unos rangos, unos ratios, en cinco minutos ya tienes esa información. Haces el análisis y tú dices, bueno, señor Juan, yo considero que su precio para salir al mercado está entre este, por decirte, 700 mil a 730 mil. Y considero que los precios a los cuales podamos vender serían de 690 mil a 725 mil, ¿no? Eso es como yo considero. Cerramos o no, ya. Muchas veces ha pasado que el cliente está muy informado de los precios y hace muchas veces su precio muy cercano al que tú puedas, ¿cómo se llama, sugerir? Puede ser que tú sugieras por decirte 720 y él te diga, no, yo quiero 730. Bueno, pues 10 mil dólares lo puedes manejar, ¿no? Entonces tú le puedes decir, mira, vamos a salir a 730, pero si al cabo de un mes nadie me llama, nadie, no hay una cita, no hay nada, lo bajamos a 720. Entonces, ahí, pero si hay una diferencia muy abismal de 720 que tú sugieres y el otro te pide, no sé, pues 800 mil, ahí son 80 mil dólares que es bastante difícil que puedas negociar. Entonces, no, dígale no, porque no vas a poder, pues, vender. Tú has hecho por todos lados tus análisis y no te da el número, entonces no puedes hacer magia. Mejor es decir no de frente y no quemarte tú porque el cliente, el propietario lo valora, lo valora. Claro. El honesto que le dijiste, sabes que a este precio no. Entonces, eso te da por un lado el sistema. Por otro lado, tenemos las estadísticas. Mónica, no sé si quieras que te muestre algo. A ver, toma la pantalla para que nos muestres. Señores, vamos a dar estadísticas, no sé de qué ciudad, pero se van a sorprender. Bueno, vámonos a ver las estadísticas. Vámonos por acá. Mira, este es nuestro día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo trabajar qué es lo que ha pasado en el mercado en los últimos siete días que le he dicho acá y eso es como un pequeño resumen de lo que ha pasado en el mercado en estos últimos siete días. Entonces, yo puedo ver que han habido en este mercado 13 ventas, ¿ok? Han habido 13 nuevos cambios, han habido regresos al mercado, 13. Parece que el número 13 está muy interesante. Hay que jugarse el 13, hay que jugarse la lotería. No, ya han salido 24. Entonces, acá ya empieza la transparencia en el mercado. Todos nos enteramos de todo. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo cambios de precios, yo puedo mirar en este momento aquí, y ahí quiero hablar un poco de la transparencia acá. El precio original fue 295 millones. Estos son los colombianos con sus pesos que millones, ¿ya? 295 millones, pero ahora lo han bajado a 280 millones, ¿ok? Entonces, ya vamos viendo transparencia en el mercado. Todos los miembros del MLS pueden ver esto, ¿no? Me refiero al cambio de los precios que vayan ocurriendo en el mercado en el Perú. En este caso, yo puedo acceder a este de acá. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que también todos trabajamos con un mismo tipo de contrato. Entonces, todos nos regimos por las mismas reglas, por el mismo contrato. Entonces, ya no hay el tema acá, lo que dijo Alfonso. ¿No te acuerdas? En una capacitación que tuvimos, Alfonso Borón nos dice, acá ya no es el tema. La competencia viene por la diferenciación de la calidad del servicio. Exacto. Y luego de ahí, ya cogimos al propietario, ya nos hicimos team y ahora empezamos a trabajar y colaborar con todos nuestros compañeros del MLS. Entonces, eso por un lado en cuanto a diferencias de precios. Por otro lado, en cuanto a las ventas. Aquí, por ejemplo, podemos ver, este ya se cerró cuando ya está en color. El sistema tiene diferentes colores que hacen que podamos ver nosotros los estatus rápidamente del inmueble. Entonces, aquellos que están con un contrato de compra-venta ya en minuta, estará en amarillo. Y cuando ya se cierra y se hace la escritura, estará en color rojo. Entonces, acá yo ya puedo ver que este, por ejemplo, este de acá se cerró en 71 días. ¿Ok? El precio fue de 135 millones y el precio de cierre fue de 117 millones y medio. ¿No? Entonces, lo capta Rosa Isabel Parra de Gijelves y lo cierra ella misma en este caso. No, no, no lo cierra con otro. En este caso, ella lo cierra con otra compañía que no es miembro del MLS. Esa es otra cosa. O sea, yo me debo a mi cliente. No por el hecho de que yo esté en el MLS. Yo le diga a una buena oferta de otro colega, de otro broker que no está dentro del MLS. Ay, no te voy a vender. No, yo debo, me debo a mi cliente. Mi cliente es mi propietario. Sí, mi propietario. Si a mí me hacen cinco ofertas y de esas cinco ofertas la mejor oferta para mi cliente fue la de un agente o de un broker que no es del MLS, pues voy a tener que deberme a mi cliente. ¿No? Eso es algo muy importante. En este caso, Joaquín, Mendoza, la capta y la cierra él mismo. Vamos a ver después otras cositas que quería mostrarles acá en cuanto a los reportes que estábamos viendo contigo. Tenemos diferentes tipos de reportes, Mónica. Tenemos reportes administrativos para ver estadísticas administrativas y de producción. Entonces, yo quisiera empezar con el reporte de producción para que vean qué fácil es, qué rápido es. Antes que empieces, voy a acotar que la importancia de llenar los datos a tiempo, que nosotros debemos llenar los datos cuando se ha vendido, cuando cambia de precio, en el momento, para poder tener la información veraz al instante. Porque esa información no permite tomar decisiones. Totalmente. Esa es nuestra parte. Además, eso también está regido por el reglamento. El MLS debe reflejar lo que está pasando en el mercado. Si yo ya coordiné con mi cliente en que vamos a bajar 10 mil dólares al precio, pues lo tengo que hacer inmediatamente en el sistema. Si ya se presentó la oferta, si ya se hizo el contrato de compra-venta y ya está en la notaría, pues lo tengo que reflejar en el sistema. Porque si no, esto pierde control y se convierte en otra cosa que ya no va a informar. Entonces, es para el beneficio de nosotros. Gracias por la precisión de esto. Entonces, vámonos acá al tema de producción. Tenemos tres niveles de producción, pero yo quiero enfocarme en este momento en las ventas. Entonces, aquí miren qué fácil es. Yo voy a decirle, ok, quiero ver qué ventas hemos tenido, digamos, el primer trimestre del año. Simplemente escojo las fechas. Y puede escoger para residencial o comercial en el sistema. Nosotros separamos, porque son dos cosas diferentes, vender algo residencial de algo comercial. Lo separamos para las estadísticas y también tenemos alquiler y venta. En este caso voy a sacar solamente las ventas. Y con un clic, un par de clics, la información a la mano, confiable y todo. Entonces, vámonos acá. Esta chica. Por ejemplo, Álvarez Silva, Olga Patricia. Nos sale el número del MLS, la fecha de la venta, cuándo vende, ¿no? La dirección, en qué ciudad se encuentra. Y aquí te vas a dar cuenta quién es el agente captador, que en este caso es Olga Patricia de Alianza. Y quién la vende acá. Ella la cierra acá con Oscar, también de Alianza. Cuánto tiempo demora, cuánto fue el precio de lista, cuánto fue el precio de cierre. Cuánto es el descuento, en este caso el 3%, el 97% de precio de venta sobre precio de lista. Y luego tenemos las unidades generadas, vendidas generadas y el volumen vendido. Y quiero aclarar un poquito esto. Para el sistema, lo que son las unidades es que la operación, tenemos la operación de compra y venta, la dividimos en dos partes y con dos interlocutores, ¿no? El que genera, el que capta el producto y el que capta al propietario y el que capta al comprador, al que genera el cierre, ¿no? El que trae al comprador. Entonces, cada uno de estos representa 50% de la unidad de la venta. Entonces, si yo capte al propietario y tú hiciste el cierre conmigo, tú me trajiste al comprador, cada uno se lleva 0.5 de la unidad. Entonces, yo tengo 0.5, tú tienes 0.5, por eso vienen estos 0.5. Ahora, ¿cuál es el volumen de venta generado por mí? Va a ser el precio de cierre de la venta, al cual yo se vendió, no el precio de lista, el precio de cierre, multiplicado por el 0.5. Entonces, yo generé el 50% de la venta y tú, Mónica, generaste el otro 50% de la venta. Eso que nos sirve, nos sirve para después sacar estadísticas para premiar a los más productivos. Para medirse uno también. Por supuesto. Ah, estoy bien, ya estoy cerrando, estoy acá. Pero ves que el otro está cerrando. Ah, no, yo también puedo. Si esta persona lo está haciendo así, es porque yo también tengo posibilidades de hacerlo. Si otro lo hace, yo también puedo hacerlo. Así es. Entonces. Pero no puedo hacer más. Entonces. De exigencia. Exactamente. Entonces, en este reporte podemos apreciar eso, ¿no? ¿Cuáles han sido? Por ejemplo, acá tenemos cuántos cierres han habido en ese periodo. De tiempo, cuánto ha sido el, déjame que estoy, no logro ver porque estoy tapándolo por acá. O sea, el total de unidades vendidas. En este caso involucra lo que está con minuta para hacer la, el equivalente en Perú. Lo que está con minuta y lo que está con escritura. Entonces, en total se vendieron 107, incluyendo los dos. Ese es el volumen negociado. Este es el promedio de días en el mercado. O sea, cuánto tiempo en promedio estuvieron los inmuebles. Y este es el precio promedio de lista. Y aquí este es el ratio de precio de venta sobre precio de lista. Y si haces la inversa, sería el porcentaje de descuento. O sea, 1 menos .91, ¿no? Que te saldría .9, casi un 10% de descuento. 9% de descuento sobre el precio de venta original. Entonces, cuánto te como así, lo sacas, ¿no? O sea, y esto te sirve para toma de decisiones, para premiaciones, para evaluar a tu gente dentro. Porque cada broker, Mónica, tiene acceso a esta información de su gente. Y tenemos tres niveles. El que yo sacaba es a nivel de todo el MLS, pero el broker puede ver a nivel de su propia gente. Vale decir que yo, broker, tengo 10 agentes y puedo ver la producción de venta de mis agentes a lo largo del tiempo reportadas en el MLS. ¿Ok? Por eso es importante que ya empiece el broker a cambiar el shift de mentalidad. Y a olvidarse de lo que es trabajar en abierto y empezar a trabajar todo a través de acá. Porque mira lo que todo esto te ayuda a tomar decisiones. A poder mostrar esas estadísticas a tus clientes también. ¿No? Para que vean, o sea, cuán productiva es tu gente. El tiempo récord. Esto también nos sirve a nosotros para hacer, y quiero mostrarte esto también por acá. Espérame. He visto, después quiero que me cuentes porque he visto unas premiaciones que hace la MLS. Sí. A ver si también entramos en esa competencia. Sí. ¿Cómo haces eso? Mira, casualmente te quiero mostrar esto de otra asociación. ¿Ok? Que este es Acobir. Lo otro era Santander. Ellos hacen ese reporte mensual de quiénes son los agentes que han captado mayor unidad, mayores propiedades, el número de propiedades o el número de volumen captado. O sea, estamos hablando de la captación. ¿No? Mensualmente se hacen estos reportes y después, casualmente, la semana anterior tuvimos la premiación de los MLS Awards de Acobir del año pasado. En donde se reconoce a los más productivos en diferentes categorías, ¿no? Se arman creo que 14, 13 categorías y una de las categorías es el agente con mayor captación en unidades en área residencial venta. Lo mismo para residencial, residencial alquiler volumen captado en venta residencial o volumen captado en alquiler residencial y lo mismo para comercial. Entonces, van saliendo las categorías. No es lo mismo captar un hotel que captar un apartamento, ¿no? Claro. Entonces, acá, por ejemplo, tienes quienes han captado mayores unidades en cuanto a alquiler en este mes. O quienes están acá, quienes han cerrado más, quienes han sido la parte que ha traído al comprador, ¿no? Acá, quienes han generado mayor volumen en cuanto a cierre. Estos eran unidades, después hablamos de volumen. Y acá tenés mayor unidades listadas en venta, en cierres de venta, en fin. Entonces, va generando una serie de estadísticas que te van a ayudar a ti también, a ti como agente, para decir, yo quiero estar en esa foto la próxima vez. Yo quiero ser ese, quiero recibir ese premio, ¿no? Y se van distinguiendo, ¿no? Porque no es lo mismo que tú digas en tu pauta publicitaria, agente ganador de, reconocido con este premio tal y tal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo genera un nivel de confianza con un propietario, no? Entonces, ya te vas distinguiendo. Y esto te va a ayudar a que tú puedas, digamos, profesionalizarte. Eso es un poquito... Desarrollo de la marca personal. Exactamente. A lo mejor no lo pude decir. Desarrollo de la marca personal. Tengo otros reportes que los voy a mostrar así muy rápidamente para no... Espérate para seguir saludando porque esto es esta cosa, pero... Mira. Briseño, excelente. Los tips sobre el cambio en el negocio inmobiliario. Hay de... Hola, gracias por estar hoy. Están respondiendo. Muchas gracias a todos, de verdad, por su colaboración. Es cualquier pregunta. Aquí está Yamile también para resolver. Y está mostrando todo lo que se puede sacar a través de la MDS y más. Sí. La información es fundamental para la toma de decisiones en las empresas. A nivel agente, ese tema de los awards son motivadores, crean marca personal. En fin, todo lo que eso conlleva. Pero a nivel de brokers nos llevan a tomar decisiones fundamentales como a qué mercado dirigirnos más, en qué concentrarnos, qué zonas están vendiendo, a qué precios. O sea, nosotros podemos sacar infinidad de ratios que nos ayudan a seguir con nuestro negocio y dirigirlo hacia donde realmente nos está llevando el mercado. Ya va, ahorita te voy a mostrar un par de gráficos que te van a gustar. Dame un minuto. Esta gráfica es bien interesante porque esto analiza las ventas, cómo se ha distribuido la venta. Entonces, acá te dice, empezamos sacando la distribución de las ventas de los inmuebles vendidos por tipo de inmueble en residencial. Acuérdate que separamos nosotros las gráficas de residencial y comercial. Entonces, tenemos en Santander, existen cuatro tipos de inmuebles, los que vemos acá. Y ese es el volumen vendido y ese rango de tiempo y estos son sus porcentajes y unidades, ¿no? Ahora, bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se distribuye esta venta? ¿Quién hizo la venta? ¿Quién cierra la venta? Entonces, tenemos negocios compartidos, 32 unidades. Ventas por el propietario, 7 unidades. Ventas por empresas que no pertenecen al MLS, que también son compartidos. Pero los distinguimos, dos unidades. Y ventas dentro de la misma empresa, 81 unidades. Ahora, luego hacemos el análisis. Dijimos, ok, muy bien. ¿Cómo es este negocio de las 81 unidades dentro de la misma empresa? ¿Hay colaboración? Sí, 20 lo vendieron entre dos agentes de la misma empresa. O sea, también es compartido, pero los disgregamos. Y luego, sí, 61 unidades las vendieron, el mismo cierra, el capta y el cierra. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Justo te estuve contando, Mónica, cómo opera acá y por qué es así. En mercados más avanzados, dependiendo de la legislación que opere en ese mercado, ¿esto es permitido o no es permitido? En donde yo vivo, que es en British Columbia, en Victoria, y la ley hasta hace dos años permitía que un agente que representa al propietario pueda representar al comprador. En este caso no representas porque no representas el interés y no medias. Es un mediador, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Las dos partes, tanto propietario como comprador, tenían que tener un acuerdo y tenían que decir que estaban de acuerdo que yo trabaje con ellos dos. Pero mis servicios eran muy limitados. ¿Por qué? Porque nosotros, como agentes inmobiliarios, manejamos mucha información confidencial. Tenemos que llegar a saber por qué quiere vender ese señor. ¿Qué es lo que...? Porque la urgencia de la venta, en fin, o la urgencia de la compra. Entonces, ¿qué es lo que quiere un comprador? Pagar menos por un inmueble. ¿Qué es lo que quiere el vendedor? Cobrar más, ¿no? Recibir más dinero por su inmueble. Entonces, si tú estás en medio de esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo manejas eso? Siendo objetivo, no vas a poder ser objetivo. Por eso es que los... Primero pedías permiso a ambas partes para que tú estés en medio. Y, digamos, el servicio era un poco limitado. Entonces, como aquí la industria protege al consumidor, por eso existe la licencia. Aquí la licencia de broker, la licencia de agente. Y la licencia de broker y agente te permiten hacer ciertas cosas y ciertas cosas no. Y tienen vigencia. Tienes que renovarla y tienes que profesionalizarte llevando cursos. No es que te dieron la licencia forever. Entonces, se dieron... ¿Y por qué sale la licencia? Porque la licencia protege al consumidor, al público. Por eso es que hacen la licencia, para que no hayan estafas. Entonces, incluso acá se paga... Y me estoy yendo un poquito del tema, pero quiero darles más información para que vean cómo es un mercado avanzado. Incluso aquí los agentes inmobiliarios pagan fianzas de mal praxis también. O sea, es bien regulado el mercado. Pero volviendo al punto, el... ¿Cómo se llama? La ley cambió. Y ahora ya no se permite que esa persona represente a las dos partes. Porque nunca las representaba, ¿no? Entonces, ahora sí, yo me caso con uno o con otro. Y te cae tu buena multa. O sea, ya es una ley aquí en toda la provincia. Entonces, por lo que digo. Entonces, hay cursos, y yo recomiendo muchísimo y voy a salir un poquito del tema, pero siempre quiero dar más. Hay cursos que ayudan a que te puedas especializar en servir a un lado, ya sea al vendedor o al comprador. Entonces, cuando ustedes escuchen que se va a abrir un curso de AVR o AVR de la NAR, no pierdan el tiempo, inscríbanse. Se llama Accredited Buyer Representative o es el representante acreditado del comprador. O A-B-R. ¿Ok? Otra cosa que también les sugiero, voy a hacer publicidad a mi querido amigo Alex Escudero, es que estén en el NAR en Español. Hay un fanpage que se llama NAR en Español. Ahí hay mucha información. Pueden también colgar aquí las entrevistas que vayan haciendo. Mónica, pásala ahí a NAR en Español. Háganse miembros de ahí. Van a aprender. Y ahí a veces salen también cuando se están dando cursos. Así que inviértanle a esta profesión es de inversión. Entonces, esto es una cosa muy fácil de jalar. Era cuestión de que yo metí los criterios de búsqueda y la información estuvo ahí. Y bueno, otro abre bocas que te quiero dar y ya no quiero mostrarte más, me lo voy a cansar un poco. Un break para saludar. Sí. Jorge Cabrera. En la MLS, ah, pregunta. En la MLS, ¿hay requisitos para participar y ser parte de este sistema? Sí, Jorge. Mira, Vilma, nuestra coordinadora, se va a comunicar contigo y te va a dar todos los requisitos. Te aviso que este lunes comenzamos la tercera academia del MLS en la cual te puedes inscribir. Así que se te va a mandar la información. Gracias por preguntar. Carlos Salazar, excelente MLS Perú. Gracias a todos. A ver, cuéntame. Bueno, vamos a sacar un reporte detallado del MLS, ¿no? Para que vean qué cosas se puede ver. O sea, una de las muchas cosas que se pueden sacar. Vamos a sacar desde 1 de enero al 31 de julio. Perdón, creo que estoy de mayo a junio. De mayo a julio, estoy viéndolo mal. De mayo a julio vamos a ver solamente la parte residencial. Entonces, aquí y solamente en ventas. Entonces, yo le digo, ok, sácame qué es lo que ha pasado en el MLS en esas fechas. Y mira, mira, qué rápido fue. Así me dice, bueno, vamos a ver cuántos son los reportes vencidos. Perdón, vendidos, no, ni bien. Ahí está. Vendidos. ¿Cuál es el total de la venta? ¿Cuántos nuevos listados tenemos? ¿Cuánto es el volumen de esos listados? ¿Cuánto representa el monto? ¿Cuántos listados activos quedan al cierre del mes? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es ese inventario? ¿Cuánto significa el cierre del mes? Creo que en el MLS, pero tenemos 26 millones de dólares. No me acuerdo bien. Tendríamos que verlo con Vilma. Ya, de hecho, que viene el tema de estadísticas en dos semanas. Creo que es luego los listados vencidos y cuánto representa eso. Entonces, tú puedes sacar ese tipo de información. Y no solamente es en números, sino por áreas. O sea, ¿dónde entró más? ¿Dónde se vendió más? Que era lo que tú me estabas preguntando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, acá, esto es una ciudad, Bachirá, y dentro de Bachirá hay unos distritos, o Barranca Bermeja y sus distritos. Entonces, en Barranca Bermeja solamente entraron dos nuevos inmuebles y no hubo mucha venta. No sé, hay muchos mercados, pero en este mercado de Bucaramanga sí. Y qué zonas son las que se están vendiendo, moviendo, ¿no? Y puedes ir revisando eso también. Además, no solamente podemos ver eso, sino que en otro tipo de reportes podemos ver, y lo que tú dijiste, es no solamente las zonas, sino el rango de precios que más se está moviendo, ¿no? Eso también es importante porque así también tú puedes decir, bueno, ¿a dónde giro el negocio? Exacto. Para darte, para contarte un poco acá, ha sido una cosa que es de locos. Con la pandemia, todo el mundo pensó que este mercado se iba a ir hace tiempo, hace tiempo ya. Aquí en Canadá se habla que hay una burbuja inmobiliaria que no se sabe cuándo va a reventar. Y todos los años los precios suben y suben y suben. Cuando dijeron que vino el COVID, como te dije, y vuelvo a insistir en esto, en este negocio, es un negocio de personas y es una necesidad. Así que, chicos, no le tengan miedo a las circunstancias que estamos viviendo. Lo primero es siempre la gente va a necesitar un hogar. Quiero que se queden con eso. Así que hay que esforzarse probablemente el doble o afinar mejor la puntería para trabajar mejor, pero la necesidad siempre está. Siempre va a haber gente que va a querer comprar, que va a querer alquilar, que va a querer vender, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vino la pandemia, vino marzo. Yo te estaba contando en la frente de vista que somos un país donde la venta es estacional por el clima, ¿no? Viene el invierno y cae la venta. Puede estar claro. Empieza la primavera, el otoño, perdón, la primavera y el verano y sube la venta. Entonces vino marzo y se frenó todo. Todo el mundo se asustó, todo el mundo, ¿no? Se quedó como un amigo, este, dice, en sus cuevitas. Realmente el que necesitaba comprar por urgencia porque al marido lo trasladan a esta ciudad y necesitaban, pues, vivir en algo, hizo la compra. Pero los que no era algo urgente, pues, se quedaron en stand-by, ¿no? Marzo, abril, mayo comienza a subir. Sube, 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 sube. Junio fue una locura. Julio no te cuento nada. Y esa ola duró hasta diciembre del año pasado. Entonces es lo que les quiero decir es que ni el COVID se bajó la industria cae. Al contrario, los precios, y te he mostrado hoy día, tú viste cómo estuvo el mercado, que se había vendido en un solo día, ¿no, Mónica? Lo pusieron a 370 mil, lo vendieron creo que a 400 mil, un departamento en un día. Entonces, ¿por qué pasó esto? Pues, pues, porque también la tasa de interés bajó. Entonces, eso hizo que mucha gente también se anime a comprar porque el, ¿cómo se llama? Ibas a comprar la cuota que ibas a pagar, iba a ser menor y podías accesar a mayor crédito. Entonces, mucha gente se animó a salir de las pruebas y empezó a comprar. ¿Qué pasó? Mucha gente se animó. Mucha demanda, poco oferta, el mercado subió. Entonces, eso es lo que les puedo contar un poquito de lo que pasó aquí con el tema de pandemia. Así que, nada, no sé, Mónica, ¿quieres que te muestre alguna otra estadística? Porque tengo de diferentes maneras, ¿no? De hecho, estaba mostrando. Tú sabes que me encantaría mostrar todo, pero el tiempo es tirante, nos quedan cinco minutos. Sí. Imagínate, hemos hablado tanto. Bueno, solamente tu mensaje, tu mensaje final ya para despedirnos y agradeciéndote que estés aquí con nosotros. Espero volverte a tener pronto. Muchas gracias, Mónica. Mi mensaje final, amigos, esta es una profesión súper linda. Yo he aprendido muchísimo. Empecé de nada. Le contaba a Mónica en la pre-entrevista. No estaba en esta industria. Mónica es una industria muy noble y ustedes tienen la posibilidad de estar cerca de un comprador y verle la cara de felicidad cuando le solucionas un problema, ¿no? Cuando le encuentran la vivienda, cuando entra a su casa y los ojos cómo se les ilumina, ¿no? Y si has hecho las cosas bien, ese cliente te va a amar y te va a recomendar. Por otro lado, si representas al propietario y que de repente le ha salvado de una cosa que hay que analizar caso por caso, pero de repente este señor necesitaba vender, deshacerse de algunas inversiones para salvar su empresa y necesitaba hacerlo ya y formaron esa química, esa cosa que le salvaron a la empresa. Entonces, ese profesional, que saca al profesional que hay en ti, cambia tu mentalidad, busca ayuda, busca mentors. Ahí, ahorita voy a hacer un cherry, Mónica, sorry. Dale. De acá, no se ve, ¿no? No. No. No se ve. Voy a ver, voy a ver si cambio, dame un minuto, voy a ver si cambio el, voy a cambiar el pack. Brown, a ver si con este se ve. A ver, ahí algo se ve. Se ve una persona, es un libro con una, ¿no es el título? Y el autor, espera, no. Ahí está. Este libro se llama Entra en Acción, me acaba de llegar, es de Juan Carlos Hinojosa, Juanca Hinojosa, conviértete en un agente de bienes raíces productivos. Este libro no lo he leído, voy a confesar, me lo acabo de obsequiar Juan Carlos, a quien le mando, voy a ver si por aquí sale. Ahí está. Ahí está. Tómenle foto. Me lo acaba de mandar, él era broker inmobiliario, y en base a su experiencia ha escrito este libro. Entonces, es un libro que te da, entiendo, no lo he leído, vuelvo y digo, justo hoy día me acaba de llegar, técnicas de cómo trabajar con clientes, ¿no? Está basado en su experiencia de años de trabajo con los clientes y él quiere convertirse como que en un mentor para los agentes que quieran mejorar. Le hago el cherry acá y de hecho voy a utilizar tu espacio porque lo vamos a tener invitado próximamente para hablar un poco del libro y lo que nos pueda contar. Él ha pasado de ser, digamos, broker, agente inmobiliario y broker, ahora a ser mentoring y ser como un coach inmobiliario. Entonces, les recomiendo otro libro que es muy didáctico, que se llama 10, el agente inmobiliario perfecto de, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, espérate, Pedro Trueba. Ese sí lo he leído, muy bueno, muy didáctico, y Pedro fue broker de Century 21 en una época, y en base a su experiencia, él escribe este libro que es bastante entretenido y didáctico y recomienda lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Entonces, hay que educarse, hay que buscar, YouTube está a la mano, o sea, busquen quién los puede ayudar, pero no dejen de asistir a la academia MLS y formar parte del MLS porque hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que trabajar en colaboración y hay que darle la vuelta más rápido a los inventarios. Me quedo con eso, les mando un gran abrazo y mis deseos de muchos éxitos para ustedes. Gracias, Yamile. Claro, vamos a entrevistar ahí a Juanca y Cojosa. A ver, es una próxima oportunidad para que nos cuente sobre su libro, de qué trata, me parece interesantísimo. Y con ustedes, amigos, recuerden, el lunes 9 empieza la academia MLS. Por favor, todos a profesionalizarse y a profesionalizar a sus agentes, ¿no? Porque el cambio ya empezó, el cambio está aquí. Tenemos que aprovechar inclusive esta coyuntura que estamos viviendo para poder ofrecer nuestros servicios a todas las personas que lo necesitan con urgencia. Hay mucha gente que necesita vender para financiar otros proyectos y hay que hacerlo de la manera más segura, o sea, a través de nosotros. El próximo jueves también tenemos una invitada especialísima, no se lo pierdan, ya les estaré pasando la publicidad. Y contigo, Yamile, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá vengas también próximamente, a lo mejor con Juanca podemos hacer ahí una entrevista simpática entre los tres. Y bueno, será un placer, será un placer. Hasta luego, amigos. Un beso, gracias. Chao, chao.